Como tú, no sé más que tú ¡Que tú, que tú, que tú, que tú! Como riquito como tú Uno que no sabe ni la luz Como riquito como tú Hola amigos, bueno nos venimos aquí a la placita y en Urapán, creo que es la plaza hasta bandera, la verdad es que andamos investigando, yo antes lo hacía como Plaza Morelos, pero no sé, hace mucho que no trabajamos, que no venimos para acá, Loret siempre quiere estar bien tranquila, así como sentadita, tranquila, bueno, ahí les va, ya nos sentamos un ratito a escuchar la música, y bueno, queda enseñada que estamos en las actividades del 12avo Festival de Velas en Uruapan, bueno y que va a venir Yuri, por ahí estábamos viendo, Loret ya se tomó por ahí las fotos con el póster porque no voy a poder venir, y bueno, es el 30 miércoles, igual va a estar súper saturado, como que va a estar, la verdad es que promete mucho, déjense caer y visítenos aquí en Uruapan. Esto fue el segundo encuentro estatal de danza oriental y fusiones. Y bueno, amiguitos, y bueno, nos copiamos unas patitas con mucho chile y así, bien ricas, limón. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Echale Loret. Tocito. Ay, yum. En el centro, relajadas, viendo pasar los carros, en el fresco, después de tanto y tanto trabajar, la iglesia nos llama. Echale Loret. Como pueden ver, tienen bastante salguitas. Nos gastaron 15 pesos, súper bien, súper pagas. ¿Se compran? Creo que se me van a comprar unas para mí. Withricor. Sí. Me importas Uruy R inviting me importas Uruy R Mi importas Uruy R, aquí también más que Piu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí andamos en la calle Correa! A veces no es necesario salir, aquí es demasiado divertido. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones! ¡Gracias! ¡No se hace nada! ¡Bravo! ¡Bravos! ¡Gracias para cuando se aleja. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Es bueno para gozar, es bueno para gozar, se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la barranquilla, se va el Caimán, se va para la barranquilla. Super divertida, la verdad está muy muy nice, super animadísimos, nunca nos había tocado así vivir pues esto, así aquí en Urapa. Muy chido, se prendió el ambiente, bien padre con la rondallita, la verdad y si arman acá el des más sabrosón. Sí, la verdad que así es todo bien chido, que se repita. Y bueno pues eso fue todo, se acabó nuestro tour. Pero déjense caer, promete mucho este 12º Festival de las Velas, 1 y 2 de noviembre para que se dejen caer aquí en Urapa, Michoacán. Ya saben, va a haber tapetitos de acerrín con un montón de velitas y se ponen la verdad muy bien recorridos por ahí en el Parque Nacional. No alcanzamos ya boletos, la verdad está súper saturado, pero vénganse, se van a divertir. Y bueno, todo lo que dije. Pero más padre. No me dejan ni hablar. Pero bien, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, yo me divertí muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Dejen su like, suscríbanse. Hasta la próxima. Adiós.